Lamentablemente, hoy día no es un buen día de pesca, es lo único malo, pero lo importante es que estamos acá pescando, eso es lo rico acá. Cuando recién empecé yo a venir a pescar acá al río, las truchas eran de mayor tamaño, sacamos truchas grandes de medio kilo, por ahí más o menos. Hoy en día con el tiempo ha cambiado, ahora las truchas son más pequeñas, no sé si será porque no se respeta la veda acá o porque el cambio climático será la razón, desconocemos. No solamente peces vemos acá, también vemos animales, hay momentos que aparecen zorros aquí a la orilla del río, o los vemos pasar por arriba, guanacos, vicuñas, los burritos que aparecen por acá también, hartopatos y un montón de aves. Hay harta biodiversidad de animalitos acá y siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Nosotros lo proyectamos en la mente. de que no pensamos nada más que en pescar, no hay un pensamiento así de que tú estás preocupado de lo que pasa en la casa o que pasó allá, que pasa en el trabajo, la mente tuya se dedica solamente a pescar, está ahí ocho horas pescando o seis horas pescando, cinco horas pescando pero te relaja, es una terapia que te llega pero impagable. Todos los años cambia el río, no siempre el mismo río que tú vienes, por ejemplo ahora tú lo ves así con harta agua pero puede ver que en algún momento esto esté tapado todo completo, entonces el río todos los años es distinto, pero lo importante es que acá nosotros venimos y pescamos, esa es la gracia. En todo el río es la misma trucha y muchas veces las que te ofrecen en los restaurantes son son cazadas por con redes o con chinguillos acá, pero la de la red está prohibida, la del chinguillo yo no sé si estará prohibida, pero tengo entendido que tampoco se debe usarlo. Yo creo que los que vienen con la red y vienen así a pescar fuera de temporada es por el comercio. Porque antes uno nos vendían harta la trucha, ahí por ejemplo en Ciuchillo hay un restaurante que vende todo el año trucha, entonces eso y nadie fiscaliza. Ahora el agua del río es poca, si tú te das cuenta, aquí en esta parte tenemos que venir de Calama todas horas para acá, para arriba, para que haya agua en el río, y si tú te das cuenta de Ciuchillo para abajo no hay agua en el río casi, no es pura el Napa, pura el agua subterránea, entonces por eso a veces la gente se desmotiva. En ese tiempo eran la pura trucha arcoíris, es una especie que fue introducida por los americanos en el tiempo cuando ellos estaban acá, cuando tenían el poder, digamos así, claro, ellos fueron los que introducieron el alevín de la trucha, la pusieron en varias partes de acá del río. Y lo otro es que cada vez que venimos acá pescamos y nos comemos unas truchas, eso es lo mejor de todo, compartimos las truchitas que sacamos y nos servimos y después luego nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!